En medio de una partida se hace la clase, ¡eh! ¡Ahí te va, te va uno! ¡Te va uno de entrao! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ajo o cebolla! Cebolla sí, 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 pero ahí vamos, hay unas cuantas, vamos. ¡Se acaba el tiempo! Sí, sí, tú sabes... ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre!